¿Cómo hacer una sesión en vivo? Paso a paso a través de Instagram. Pero antes de empezar a transmitir en vivo, necesitarás internet de excelente calidad, un teléfono con cámara frontal, tener todos los materiales que utilizarás previa a la transmisión, la planeación de tu clase con introducción, desarrollo y desenlace. Para hacer de tu transmisión un rotundo éxito, es necesario que te encuentres en una habitación sin ruido. La iluminación deberá ser directa hacia ti y de preferencia natural. Tu celular deberá estar posicionado sobre una base firme y que se vea exactamente lo que tú necesitas. Es hora de hacer tu sesión en vivo. Inicia sesión en la cuenta de Instagram. Desliza hacia la derecha para abrir la cámara o presiona el botón de la cámara ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Selecciona la opción vivo en la parte inferior de la pantalla y presiona el botón. Recuerda que el número de espectadores te aparecerá en la parte superior de la pantalla y los comentarios se mostrarán en la parte inferior. Cuando hayas terminado, toca el botón finalizar y vuelva a tocar para confirmar. Allí puedes tocar en la parte superior izquierda para guardar el video en la galería de tu teléfono o compártelo en tu historia. ¡Y listo! Miles y miles de usuarios habrán visto tu video, por lo que más personas ahora conocerán tu marca única.